se chocaron de frente mira de la parte de atrás parece aparentemente lo chocan la siguiente en la 34 el 34 33 mira lo que es el otro se ha hecho pedazos todo pobre tipo como se aprovecha la gente pobre tipo pero bueno total le paga todo el seguro así que ese va a ser problema y y y y y Gracias por ver el video.